El diseño de indumentaria Hace 10 años, cuando creábamos esta carrera, muchos nos miraban con cara rara cómo nos atrevíamos a hacer del diseño de indumentaria una carrera, una licenciatura y hacia dónde iba esta carrera. Yo me acuerdo al principio un montón de alumnos con un montón de sueños que querían tener su marca, que querían desarrollar sus emprendimientos o que querían trabajar en el exterior. En fin, parecían todos sueños como lejanos. Entonces hoy en día cuando yo digo tengo una alumna que Jimmy Chu le pagó la tesis para que termine su maestría en Londres y es verdad y no lo podés creer. Si bien hemos roto unas barreras interesantes, tenemos muchas otras barreras por romper. Y bueno, es también un poco la visión de esta carrera, ser de una comunidad diversa y ecléctica, pero con un objetivo común y muy claro. Hoy es imposible no pensar de manera global. Y bueno, yo veo el potencial en cada uno de los alumnos que pasan por nuestras instalaciones y veo muchos sueños y veo muchos caminos distintos aún por hacer y bueno, eso la verdad que emociona. O cuando vas a Güemes tiene todo lo que es lo nuevo y en todo lo que es lo nuevo resulta que vos caminas dos pasos y te encontrás con locales de alumnos de nuestra carrera o en algunos casos también de la Diplo de Moda, pero digo, asociados a esto que nosotros empezamos con tanto amor. Básicamente mi principal objetivo como estudiante es conseguir que todos los productos en mi rubro sean diseñados para y por el cliente. Que los productos que ellos elijan, los eligen porque los quieren y porque los necesitan. Creo que el concepto de moda, como siempre se pensó, ya le está dejando paso a cosas nuevas, digamos, a diseñadores independientes, a gente joven que tiene otras ideas y que plantea cosas nuevas. No me gusta mucho el concepto de moda. Prefiero el concepto de diseño a moldar el diseño de una persona y que no la persona se tenga que moldar a algo que existe. En el futuro, como profesional, yo me veo aportando mis conocimientos al rubro textil para que se haga mucho más eficiente todo lo que es la producción. Ya sea desde el concepto de una idea hasta su comercialización, que se respete el empleado en cada parte de la producción del producto como a los materiales y las materias primas que se usen. Creo que respetando al trabajador como los materiales hace que el mundo vaya para adelante, básicamente. En el siglo aprendí que se puede hablar con los profesores y que ellos no están en otro nivel, sino que podemos compartir, consultar sin inhibirnos y compartir con los compañeros. Y eso está muy bueno porque es algo que no se da en otros lugares. Creo que toda la gente con la que uno tiene contacto tiene como un espíritu siempre muy proactivo y muy positivo y es un ámbito laboral como súper interesante y súper rico donde te encuentras con gente que siempre puede aportarte algo. Cuando un alumno debate, pregunta o te viene y te consulta para una tesis, es una enorme satisfacción ver el grado de creatividad que logran. Realmente se crean vínculos y redes que también trascienden lo personal y llegan al campo profesional. Y después de 10 años somos totalmente conscientes de que ayudamos en la región, en Córdoba en particular, pero también en el resto del país a convertir la industria textil en la industria de la indumentaria con la visión de esta carrera que hace eje particularmente en la administración y en la gestión de esta área del saber y es una carrera que nos desafía a mantenernos actualizados y de cara al mundo.